Luego de tres días de que el Papa Francisco expresó su preocupación por la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua e instó a un diálogo abierto y sincero, el régimen de Ortega y Murillo no se han pronunciado sobre el tema, por lo que analistas aseguran que no existe interés genuino de solucionar las cosas. El mensaje del Papa Francisco se dio en atención al llamado de la comunidad internacional en un momento en que el régimen de Ortega mantiene secuestrados al obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez, siete sacerdotes y dos seminaristas. Para la defensora de derechos humanos Marta Patricia Molina, quien ha documentado los ataques a la Iglesia en los últimos cuatro años, el silencio del régimen muestra que nunca han tenido voluntad de dialogar de manera transparente. Molina enfatizó que el llamado al diálogo del Papa Francisco es positivo, pero se debe valorar que él habla en su calidad de pastor y eso no significa que debemos alejarnos de la reparación y la justicia para las víctimas del régimen. En una audiencia secreta realizada en los juzgados de Managua, la jueza Gloria Saavedra impuso 90 días de prisión para ampliar la presunta investigación en contra de cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico, quienes estuvieron secuestrados por 15 días en la curia de Matagalpa junto al obispo de esa diócesis, Monseñor Rolando Álvarez. El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, reveló en redes sociales la realización de la Audiencia de Garantía de Derechos el lunes 22 de agosto, de forma clandestina y con un grupo selecto de defensores públicos. Los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Zadiel Eugarrios, el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno y el laico Sergio Cárdenas son señalados por la policía de supuestamente organizar grupos violentos para desestabilizar al Estado. Monseñor Álvarez está bajo casa por cárcel en Managua, también supuestamente investigado por la policía. El régimen de Ortega y Murillo impidió el derecho a contar con un abogado defensor privado a Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro de Huaco, quien este 24 de agosto enfrentó un juicio por los supuestos delitos de violación y lesiones psicológicas en perjuicio de una menor de 14 años. El abogado Francisco Gutiérrez pidió este miércoles por tercera ocasión al juez Enrique Aguilar poder intervenir como defensor del sacerdote. Gutiérrez ha sido designado por la familia del religioso como su defensor privado en cuatro ocasiones, pero el Poder Judicial orteguista ha ignorado las solicitudes. La junta directiva del diario La Prensa, que sufrió este martes la confiscación ilegal de sus instalaciones, denunció nuevamente el robo de su inmueble, consumado este martes con el anuncio del régimen sobre la creación del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, adscrito al Instituto Nacional Tecnológico Inatec. La prensa ha enfrentado tres dictaduras que ha visto en el diario de los nicaragüenses un obstáculo. Otra vez nos quieren enterrar y, como han sucedido en otras ocasiones, los enterrados serán ellos, señala el medio de comunicación en un comunicado en el que reafirmó su compromiso con seguir informando a los nicaragüenses. Lea la historia completa en Confidencial.digital. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, revisó al alza su pronóstico de crecimiento de la economía nicaragüense para 2022, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 3%, aunque los indicadores para el empleo y los salarios no crecerán tanto. Según el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, la economía creció 4.9% en el primer semestre del año, por lo que mantienen el pronóstico que ve el PIB creciendo entre 4 y 5%. Reyes también reconoce que ahora la economía funciona con menos empleados. La CEPAL hace referencia a un fenómeno que se viene observando desde hace varios trimestres, y es que el crecimiento de la economía no lleva aparejado un aumento similar en el empleo ni en los salarios reales. Lea la historia completa en Confidencial.digital. El condado de Miami-Dade rindió este miércoles un homenaje póstumo al detective de origen nicaragüense César Echaberri, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza en un operativo policial. Echaberri fue llevado al Estadio de los Marlins, equipo del que era fanático donde se realizó una ceremonia junto a familiares y amigos. Los restos de Echaberri serán enterrados en Granada, Nicaragua, de donde son originarios sus padres. El detective falleció el pasado miércoles, después que el lunes 15 de agosto recibió un disparo en la cabeza, cuando enfrentó al sospechoso de un robo, quien fue abatido en el tiroteo.